¿En primera han cambiado esa perspectiva a la vista de que han llevado muchos jugadores y parece que igual los jugadores de la cantera tienen menos opciones? No, a ver, en realidad no es así, evidentemente la primera división que exige más es más exigencia, más nivel, nosotros apostamos mucho por el fútbol, o sea, por futbolistas nuestros de la cantera, evidentemente no somos un club, yo creo que no existe ningún club que te coge cada año y que saque, pues no, 5, 6, 7 jugadores al año, es imposible, la política sigue siendo cantera, vamos, es que eso no hay duda, eso no hay duda. ¿Fue un gran reserva ficha a ratificar con los antecedentes de decisiones que tenía? Fue arriesgado, sí, sí, fue arriesgado. El chico ha pasado un año entero en dique seco, ha tenido muchos problemas también, bueno, personales, sobre todo, evidentemente nosotros en las condiciones normales, nosotros no podemos acudir a este futbolista nunca, ni acudir a sus servicios normalmente, ya sabéis que al final la situación nuestra como es, hemos fichado a un jugador que entendemos que nos puede dar, tenemos un servicio médico bueno, entendemos de que también tenemos un grupo de trabajo con el míster que dosifica muy bien los entrenamientos y que entendemos de que podíamos recuperar este futbolista y que nos va a ser muy útil durante esta temporada. La operación más compleja que ha habido en el torno de este año ha sido la incorporación de Sergio León. Hombre, más compleja, más compleja y evidentemente, pues, en cuanto al tema de la compra, ¿no? Porque al final el tema económico, ¿no? Nos hemos encontrado con un mercado donde es normal al final en el fútbol que el gol es que se paga más. Entonces, ¿por qué hemos optado por esta opción? Porque primero es un futbolista diferente, porque es un futbolista de velocidad, de rupturas, o sea, es un juego que tiene gol y aparte de esto, pues, de lo que hablamos, del tema de las fichas, pues ahí optamos, económico optamos, ¿por qué? Es mejor hacernos con un servicio en propiedad de un futbolista de este nivel, que de un futbolista arriesgándonos de una cesión, quizás, de un futbolista de primera que tendría una ficha prohibida, ¿no? Ninguna de las posiciones que habéis reforzado con jugadores de primera, existía la posibilidad de que un jugador de la cantera, donde os la cubriera, veis imposible que en ninguno de esos once puestos, un jugador de abajo, pudiera ser el jugador de la primera plantilla. Para darte, a ver, para darte garantías, garantías, no. Nos olvidamos de aquel discurso de Martín, que dijo después de la selección de Mirona, pues, bueno, tendría que ser un equipo del décimo para abajo en primera elección, y de los diez primeros en segunda, que había que olvidarse de la cuestión de subir y bajar. A ver, yo no digo que tenemos que olvidarnos, no, yo no digo esto. Hay que poner objetivos, ¿no? Y yo, personalmente, pensando en el club, sobre todo, entiendo, conseguir permanencia este año es vital. Como el año pasado fue vital subir, con la situación que está el día de hoy, del tema del televisivo, sería una inyección muy importante del capital de dinero, donde ya entraríamos en un cierto equilibrio. Imagino que manejarás varios escenarios, uno dirá un hipotético de ascenso a segunda división. En ese caso, la plantilla está confeccionada para evitar los problemas que hubo de reestructuración cuando se produjo el desespacio de las temporadas. Sí, está preparado. Si se asciende, ¿se mantendrían los contratos de los podres? Pues no habría problemas porque automáticamente se restringiría. La plantilla está, o los contratos están preparados, así que, si el caso de descenso, nos adaptaríamos perfectamente a la situación en segunda división. ¿En cuánto está el coste de la plantilla está en acá? Nosotros hemos tenido, más o menos, un presupuesto estimado hacia 12 millones. ¿Ninguna de las exposiciones que habéis reforzado en la cooperación de los jugadores que estuvieron de fuera de Trabando? ¿Había jugadores de la plantilla de la zona que estuvieron en condiciones de jugar en esa segunda división? Pues sí, es evidente, ¿no? Cada año no puede salir 5, 6, 7 futbolistas. Aunque deseándolo, no es posible. Tenemos unas generaciones que igual puedes tener uno o igual puedes tener ninguno. Ese es muy normal y eso es lo que en el fútbol pasan las cosas. ¿Se lo podría abrir la puerta a Miquel Merino si no cuenta en el Dortmund o parece que está ahora? Bueno, nosotros hemos preguntado. Nosotros en principio pensábamos igual de que podríamos tener una opción. El jugador no ha sido incorporado en la Liga de Campeones, no ha tenido minutos en la Liga. La decisión está pues que el jugador ha ido allá y que se va a quedar al menos hasta el mes de enero. Pues bueno, el tiempo dirá. El fútbol nunca se sabe cómo están. Hay que intentar controlar el mercado, lo que siempre digo, y estar atento y ver, ver.